hola a todos espero que se encuentren bien voy a retomar el diseño en fusión 360 de piezas mecánicas acá yo bajé una imagen de pinterest es un soporte la lógica de empezar a trabajar es dibujar el perfil que tengo marcado en verde para ello yo acá tengo marcada algunas medidas que son importantes para dibujar este perfil que son el 60 y lo voy a marcar un poco más el 60 el 32 el 12 el 7 el 22 el 10 aquí aparece 30 pero no es necesario porque constructivamente va a salir esta pieza entonces lo primero yo voy a crear en una vista lateral de la pieza en verde entonces vamos a ir a la vista derecha voy a achicar un poquito esto entonces vamos a empezar por el número 60 luego ubicamos al medio y uno podría dibujar el perfil directamente pero muchas veces uno empieza no es cierto a inmediatamente a crear las cotas con las dimensiones reales entonces tenemos 60 acá tenemos 32 hacia arriba tenemos una cosa así voy a voy a dibujarlo como si fuese un sketch no es cierto y acá ahí este es un perfil obviamente la única cuesta válida del 60 entonces con la letra de empezamos a acotar acá tendríamos 32 acá tendríamos 7 acá tendríamos según esto 12 acá arriba tendríamos acá tendríamos 22 y arriba tendríamos 10 entonces estas son las medidas cierto como pueden ver no era necesario el 30 porque sale por construcción ahora debemos darle a la destrucción que es igual a 45 lo que tenemos acá entonces podemos presionar la tecla e o terminar boceto da lo mismo en este caso y con la flechita no cierto le damos una dimensión que son los 45 voy a activar el color cíclicos para cambiar ese color grifeo que aparece ahora aquí hay una medida que son esas dos circunferencias que están posicionadas según esto bueno están a 12 están a 12 esa es su distancia a 9 del borde y 27 desde el centro de esas perforaciones entonces los vamos a guiar por eso ahora no aparece el diámetro si se fijan no aparece el diámetro de de esta circunferencia intuyo que será un diámetro 8 o sea este 8 aplica acá no es cierto como aplica acá vamos vamos a intuir qué es eso y tampoco dice si esta perforación es pasante porque podría tener una cierta dimensión obviamente o si sencillamente pasa entonces nosotros vamos a hacer que estas perforaciones que están ahí van a pasar directamente a la figura entonces vamos a agrandar esto para que se puedan ver también la medida entonces acá me ubico en esta cara porque ahí están las perforaciones letra C y yo voy a dibujar una circunferencia letra D nuevamente y vamos a colocar que sean 8 de diámetro está 9 por 12 de altura entonces lo ubicamos aquí al lado ahí está aquí tenemos 9 estamos acá no cierto ahí y después dice que tiene 12 desde el centro yo podría marcar de acá al borde de acá serían 12 esa es la medida no cierto ahora que hay otra otra circunferencia acá que la que está acá que está ahí parece que está a la misma alineación no cierto a 12 pero obviamente a una separación de 27 entonces lo que uno hace coloca la tecla c rastrea dibuja la circunferencia de 8 detrás de y marcamos el centro de la circunferencia y aquí sencillamente marcamos 27 ahora bueno no sabemos es hasta hasta qué distancia está esa posible perforación letra E la vamos a hacer pasante entonces marcamos ambas áreas y con la flecha no cierto aparece dice cortar que aparece un color rojo aceptar entonces tenemos las perforaciones ahora aquí aparece una oreja esta que estoy que voy a marcar acá en azul esta oreja está a 12 dice que está 12 tiene una obviamente aquí está en perspectiva no cierto pues eso se ve medio extraño y parece que no fue muy 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 hábil en el dibujo así que lo vamos a dejar acá a ver aquí está 12 o sea está el centro está el centro de destacar a destacar hasta el centro entonces se necesita crear un plano medio para poder dibujar en este perfil no cierto que estoy marcando acá este perfil que está en celeste yo tengo que dibujar este perfil cierto con las medidas que aparecen acá y obviamente va a tener esa esa circunferencia que aparece ahí que es de 8 entonces vamos a crear un plano medio ahí está la herramienta la pueden sacar obviamente de acá también plano medio entonces marco una cara versus otra cara ahí aparece el plano aceptar entonces sobre ese plano vamos a dibujar esta oreja marco boceto marco el plano y ahora solamente me ubico de lado de lado y acá el detalle está que si yo marco línea no puedo acercar a la cara y ahí me marca automáticamente la parte central de esa cara y yo aquí puedo lanzar una línea la línea dice que tenemos la circunferencia que está 30 milímetros entonces letra de 30 pero detalle está que dice 90 no dice 90 pero uno uno intuye este método constructivo entonces nosotros si yo coloca la letra de de acá para acá aquí tenemos 80 y aquí tendrían que ser 90 ahora hay una perforación de 8 no es cierto y tenemos un radio de 10 entonces esta 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 línea yo la podría hacer podría ser una línea constructiva ahí está que te sirve obviamente para para valga la palabra para construir y acá creamos una circunferencia que tiene diámetro 8 ok ahí está el 8 y después tenemos este radio de 10 entonces circunferencia y ahí está marcando obviamente el diámetro ahí uno podría no sé si está acá no recuerdo bueno pero bueno lo marcamos ahí y aquí este este diámetro yo lo podría cambiar por radio no es cierto y ahí el radio serían 10 tenemos eso después línea se supone que va de aquí y es tangente con la circunferencia ahí automáticamente te marca un icono y él nuevamente de acá y hacemos lo mismo y rastreamos hasta que parezca ese icono ahora uno podría borrar esta este arco circunferencia con la letra t o el trim o recortar o lo podría dejar total en el programa automáticamente selecciona sectores para poder extruir la letra E entonces tenemos la E y acá el espesor acá el espesor si no me equivoco es 10 12 ah mira ah claro mira aquí hay una cota que está de más en el dibujo ahí se nota inmediatamente está de más 12 entonces acá el es simétrico por el total o sea yo podría tirar acá y acá solamente coloco 12 milímetros tenemos eso bueno ahora faltarían las dos orejas que son paralelas o son gemelas acá 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 está a ver si yo analizo esto está a 6 milímetros de un borde entonces yo podría dibujar de acá entonces qué es lo que hago se podría hacer así mira este plano lo tiro hacia allá a menos 6 y por qué estoy a menos 6 porque es esta distancia que estoy colocando o sea de ese plano nace la pieza entonces sketch sobre el plano que acabamos de construir lo colocamos de lado ahí está la oreja tiene una longitud de 30 correcto tiene una longitud de 30 entonces de ese extremo marcamos 30 ok después tiene 26 hay un 20 y son de nace la oreja del borde entonces aquí yo voy a ver 30 y a ver 30 ya correcto voy a lanzar una una línea normal o largo no es cierto y 26 de su base o sea de aquí para acá tenemos 26 y acá tiene tiene radio 10 no es cierto ya ok tiene radio 10 entonces acá deberíamos dibujar una una circunferencia ahí d y acá colocamos bueno el diámetro obviamente 20 y letra l 1 con una línea y en forma tangencial hasta que aparezca ese símbolo entonces tengo la oreja a ver ahí bueno vemos los resultados si tenemos 10 solamente faltaría la perforación dice que son dos por 10 o sea dos perforaciones como es como es simétrico y gemelo entonces acá en esta parte debería tener yo 10 ahí estaría entonces esa es la medida de la oreja lo vamos a extruir seleccionó los sectores y tiene un ancho de 10 de 10 tiene un ancho en este caso si yo coloco 10 va hacia afuera entonces tendría que ser menos 10 a ver ahí me equivoqué ahí tiene que ser menos 10 ahí sí bueno la otra oreja es simétrica o sea está en la misma distancia y lo que se puede hacer acá el plano medio no es cierto el que hicimos delante como pueden ver desapareció pero eso está en la parte de construcción acá entonces yo puedo con los dos hitos que aparecen ahí estos los planos constructivos preocupados entonces yo tendría que replicar todo esta geometría al otro lado entonces ocupamos la herramienta simetría marcó esta cara con esta cara veamos con esa con esa y aquí hay algo raro se fijan ahí me equivoqué vamos a ver qué cuál fue el error voy a retroceder a ver a ver a ver perfecto no destruir esa parte o sea terminó el boceto no es cierto y extruir ahí me faltó ese ese cachito que está acá ahí sí ahí sí ahí está bien y acá era menos 6 ahí ahí está ahí está ahí está perfecta entonces voy a marcar el plano medio ese no me sirve ese me sirve entonces herramienta simetría sería esa cara con esa cara con la adentro esa cara esa cara y ojalá que no me equivoque con esta cara siempre me equivoco en este cuento entonces marco el plano medio y aceptar de ahí me equivoqué porque marqué esa cara y esa cara obviamente viene con esta que no es simétrica vamos a hacerlo nuevamente ok voy a omitir la voy a omitir esta cara vamos a ver qué pasa ahí sí bueno parece que eso sería el dibujo creo creo quiero ver una cosa a ver voy a medir vamos a medir esto que el ancho son 45 aquí hay 45 ya perfecto bueno también tiene 45 acá tenemos 6 acá de ese punto acá tienen que haber 6 el ancho son el ancho de esta pieza son 10 mira aquí hay un error si no me equivoco cuánto puse 6 6 y son 10 por eso sería tan angosto entonces cómo solucionamos esto los vamos a la operación dónde pasó esto que es esa destrucción edito el elemento de acá son menos 10 listo ahí está como una copia se copia el otro lado o sea fue bueno el error para verlo entonces bueno aquí uno va revisando pincho ambas aristas no cierto 10 y la distancia entre centro aquí aparece 13 veamos si es cierto 13 acá y 3 bueno lo otro es simétrico así que así de simple bueno eso sería todo gracias por su atención no es muy complejo esto espero que le haya gustado y los vemos en una próxima gracias